Nos hemos dado cuenta que hay una, un más, está dando mal uso a las becas de oportunidades que se ofrecen a los alumnos. Trabajadores docentes de la unidad académica número uno denunciaron una serie de irregularidades que se están cometiendo en la institución educativa con la entrega de las becas de oportunidades. Dieron a conocer que el director de la preparatoria uno, Arón M. Flores, Jorge Ángeles Manso, está condicionando a los estudiantes el recurso de dicha beca a cambio del voto a favor de su candidato a director, Bruno Carrada Vega. Nos hemos dado cuenta que hay una, un más, está dando mal uso a las becas de oportunidades que se ofrecen a los alumnos, que es un derecho que se ha ganado y es un programa a nivel nacional. Nos hemos dado cuenta que estas becas de oportunidades están siendo usadas para condicionar a los estudiantes y solicitarle el voto a favor del candidato del director, el profesor Bruno Carrada Vega. Aparte de que esto es completamente ilegal, el hecho de usar un recurso federal para coaccionar el voto, también queremos comentarles que no es el momento de hacer campaña. La universidad no ha abierto la convocatoria para directoras y aquí en la unidad académica uno se está haciendo una campaña tremenda en favor del profesor Bruno Carrada. Obviamente, repito, con el apoyo del director, el señor Jorge Ángeles Manso. La profesora Anelí Casarrubias Castrejón dijo que como docentes están preocupados por los alumnos ya que son los afectados directamente. La maestra Anelí Casarrubias aseveró que esta campaña anticipada es irregular porque aún no se ha emitido la convocatoria para la elección del director del plantel. Hacen un llamado al rector del Aguagro, Javier Saldaña Almazán, para que actúe ante esta situación que se está viviendo en la preparatoria número uno, ya que las becas y oportunidades provienen del gobierno federal y no pueden ser objeto de financiamiento a cambio de un voto. Sí nos preocupa y hacemos un llamado también padres de familia, sociedad de Chilpancingo, rector, universidad en general, qué está pasando otra vez en la uno, qué está pasando porque no es justo que se use un recurso federal para promover y coaccionar el voto cuando ni siquiera es tiempo, se está condicionando y se está lacerando padres de familia, se puede lacerar su economía. Sabemos lo importante que es la beca de oportunidades para los muchachos, significa un gran apoyo para muchos de ellos. Aseveró que hasta el momento han detectado alrededor de 10 casos de estudiantes que han sido presionados para emitir el voto a favor de Bruno Carrada Vega, candidato del actual director del plantel educativo.